En las aguas cristalinas de las islas Feroe, se cultiva un nuevo superalimento, algas marinas, un verdadero tesoro de potenciales beneficios. El alga marina es fuente natural de yodo, contiene vitaminas y antioxidantes, minerales como el calcio y el hierro, y ácidos grasos poliinsaturados, todo ello esencial para el cuerpo humano. Al procesar las algas cultivadas, éstas añaden utilidad a una gran variedad de productos. Pueden emplearse como comida y alimento animal, para cosméticos o fármacos, así como para fertilizantes, biocombustible o material de empaquetamiento. Líder en el cultivo de algas marinas en mar abierto es Ocean Rainforest, empresa de las islas Feroe. Liderada por su pionero fundador, en 2012 la compañía comenzó a indagar en el potencial oculto de las algas marinas. Y hoy en día, la clave de su negocio reside en el creciente potencial de comercialización de este producto. El cultivo de algas marinas brinda grandes oportunidades empresariales. Crecen muy deprisa y no necesitan fertilizantes. Absorben nitrógeno y más anídrido carbónico que un bosque tropical, combatiendo el cambio climático al tiempo que limpian el océano. Pueden lograrse hasta seis cosechas sin necesidad de replantar, y es factible obtener dos cosechas al año. Se reduce así la presión sobre la tierra arable. Además, en tanto que dos tercios de la superficie terrestre son agua, el área disponible para cultivo es casi ilimitada. Constituye una alternativa sostenible de alimento y genera trabajos a nivel local. En las islas Feroe, el alga marina ya es el motor de desarrollo del área costera rural, y existen oportunidades de replicación para cualquiera que viva cerca de las playas del Atlántico Norte. A su vez, el sistema de cultivo desarrollado por Ocean Rainforest está siendo adaptado para otras especies de algas del Océano Pacífico en un proyecto piloto que tiene lugar en California, Estados Unidos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!